Eh, cuando pasaron las primeras semanas que retornaba a su casa, este, y charlando con, no sé, con sus afectos, usted decía, ¿dónde me metí o no? O decía, este, no era tan fácil como creía, o, mirá, viste que se va a poder manejar. No. ¿Qué es lo que pasaba por la cabeza? Con la sinceridad. La sinceridad, no, la sinceridad, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Los primeros días se... Pero bueno, de a poco yo veo, se van solucionando temas y, bueno, estamos trabajando para solucionar los temas. Que se nos presentan a diario, todos los días, porque es todos los días. Y, bueno, estamos trabajando para eso. No tenemos horario, yo soy de llegar a las seis y cuarto, a las seis de la mañana, a las seis y cuarto, a esas horas ya estoy en la comuna. Por este tiempo, porque quiero, viste, porque a las seis llegan el personal de calle, ¿no? Y, bueno, yo ya estoy ahí, y a lo mejor son las seis, siete de la tarde y todavía estoy en la comuna. Pero, bueno, es el principio y es como para, viste, empaparme de todo. Y se tiene que pregonar con el ejemplo, ¿no? Y sí, sí, seguro. Está bueno que el grupo que lo rodee, la lista, forme parte, digamos, de los proyectos. Sí, sí, a diario, y, bueno, charlamos a diario con ellos y planteamos todo lo que surge en la comuna. Y, bueno, y pedimos a ver qué se puede hacer. ¿El parque de maquinaria cómo está? Mal, mal. Hemos llevado ya tres motoguadañas arregladas. Como te decía, el tractor le hemos cambiado las dos cubiertas. Se nos han roto dos camiones. Los dos únicos camiones que están. Creo que el camión de riego para mañana ya va a estar. Pero también hay que comprar las cubiertas. Así que, bueno. ¿Y esto se lo puede transmitir el vecino usted? Digo, ¿cómo se hace en un pueblo...? Ah, bueno, hay una radio. Hay una radio. Y sí, lo iremos transmitiendo... Porque está bueno que el vecino sepa que si se carece de algún servicio, cuál es la situación. Y sí, sí, yo ya estuve con el tema del agua potable, fui a la radio. Y, bueno, porque hacíamos corte, estamos haciendo corte de once de la noche a cinco de la mañana. Porque la bomba no da abasto y no corta. El tema es que se nos va a quemar la bomba. Entonces, bueno, hasta la semana que viene que se pueda hacer la perforación. Y, bueno, ya... Una perforación sale mucho dinero, ¿no? Sale mucho dinero. ¿Puede ser que salga 60 mil pesos? Y más o menos andamos en eso. O sea, la perforación con... Con el tendido de canería está... Sí, con el tendido y con... Sí, más o menos andamos en eso. Bien, bien. ¿Y una bomba? Y una bomba, a ver, las de 10 HP andan en 25 mil pesos, más o menos. Y una de 7 caballos y medio anda en 15 mil pesos, más o menos. Si no es barato. Pero hay que hacerlo. Yo soy un convencido que hay que tomar el toro por las astas y, bueno, y ver el problema y tratar de solucionarlo. Claro. Por lo pronto da la sensación, Oscar, que van solucionando problemas que se presentaron en la bomba. Parchando problemas... No se puede mirar a mediano plazo. No, no, no. No, no, porque hay que... A ver, hay que encauzar todo lo que está... Lo que se debe de la gestión anterior, encauzar. Y, bueno, recién ahí vamos a proyectarnos y a tratar de ver, ¿viste? Para proyectar para el futuro, ¿no? Pero primero hay que terminar con todo esto que se nos presentan a diario, los problemas a diario. Yo tenía la idea, la gestión anterior había adquirido una Ford Ranger doble cabina. La idea a mí era venderla. Pero, bueno, me entero que se deben 45, 46 cuotas de 2.700 pesos. Entonces, venderla no... Pero venderla a lo mejor para comprar un tractor o comprar, ¿viste? Otra cosa que, bueno, que quede... Que no sea más fácil para movernos en el... Para la persona de calle, ¿no? El que levanta las ramas, el que levanta la basura, el que riega. Que tengan otro medio de movilidad, ¿no? Claro. Pero, bueno, no se puede porque se debe 44, 45 cuotas. ¿De 2.700 pesos? 2.700 pesos. Estamos hablando de que se deben más de 100.000 pesos. Y, sí. Más de 100.000 pesos... Cuatro años. Cuatro años. No tiene sentido venderla. Se van a sacar 50.000 pesos. Y, sí. Ese es el... Así que, bueno... Es un tema, ¿no? Es un tema, es un tema, es un tema. Bueno, lo que más le preocupa es la situación económica de la comuna. No económica porque, si no digo, la falta de orden de... A ver, yo creo que la preocupación mía cuando asumí, cuando vi, es el orden. El orden. Porque yo creo que habiendo orden, uno va... El orden, el orden. El orden y, bueno, de rendir todo esto que te dije, que hay que rendirlo. Y, bueno, anduve en la Casa de Gobierno, pasé por distintas... Distintas oficinas. Obras menores, rendición de cuentas, obras públicas. ¿Y se encontró con buena predisposición? No, no, muy buena predisposición. Muy buena predisposición. La idea es que le ayuden, digamos, a ordenar todo. Sí, sí, sí. Muy buena predisposición. Tengo... Ha ido varias veces, varias tardes. Hemos trabajado con Carlos Chavarini, con Mari, con la esposa, que también nos están ayudando. Y, bueno, han ido como para, viste, ir resolviendo temas. Y, bueno, ha ido varias tardes y nos está ayudando. Así que, bueno, aprovecho también para agradecer a Carlos. ¿Qué hizo con su profesión de abogado? La sigo. No, 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 no dejé. A lo mejor algunos casos puntuales los voy a seguir yo y otros se los derivé a colegas, ¿no? Pero algunos casos puntuales los voy a seguir yo, ¿no? No, no, dejarla no la voy a dejar porque es una pasión. Pero, bueno, algunos casos puntuales los voy a seguir y, bueno, y otros mucho tiempo no tengo, pero me hago el tiempito. ¿Se toma vacaciones ahora o no se toma vacaciones? No, no. Imposible. Imposible. No, no, imposible. No, no, no. Cuando se proyectaba oportunamente en la campaña y cuando se hablaba de los temas candentes, se pensó en la repavimentación de la Ruta 6, se habló de una ambulancia nueva, se habló de una farmacia. Estamos, todos los temas están, no te quiero adelantar nada, pero ya hay muchos que a lo mejor para la semana que viene vamos a tener novedades. Ya por lo pronto, el asistente social empieza a trabajar la semana que viene. No tenían asistente social. No, no, no. Esto usted lo había prometido. Claro, y lo vimos cuando estuvimos haciendo, yendo por las casas visitando a los vecinos, que hacía falta en forma urgente un asistente social. ¿Es de ahí, del pueblo? No, de acá, de San Carlos. ¿Ah, quién es? Lorena Nota. Así que la semana que viene ella empieza a trabajar con nosotros, la comuna le va a pagar el sueldo a ella. Y bueno. ¿Se necesita para ir sondeando cómo está la gente o algún sector más vulnerable? Y seguro, seguro. Hay muchos problemas, por eso eso es lo que nos preocupaba y bueno. Y la ambulancia no te quiero, pero me parece que ya está. Así que bueno, vamos a ver, a ver si... Cuando usted dice, hay muchos problemas, ¿de qué tipo? ¿Qué problemas tienen la gente? A ver, sociales. Yo he visto gente que está abandonada y que necesita el amparo de un asistente social, que a lo mejor le marque qué hay que presentar para conseguir una pensión, qué hay que presentar para... Para que el Estado pueda interactuar. Claro, la provincia pueda interactuar, ¿no? ¿La llegada de una farmacia al lugar es muy utópico? No, no, ya hemos tenido propuestas, dos o tres propuestas. Y bueno, la estamos evaluando y yo creo que vamos a tener suerte, me parece. He hablado con un médico también para que resida. Lo que pasa es que el médico yo quiero que a lo mejor venga con un puesto ya en el zanco o que por lo menos tenga... Y bueno, también lo estamos charlando ese tema. El médico estaría dispuesto a venir a residir a Matilde. Entonces necesita del apoyo incondicional de la provincia, económicamente hablando, ¿no? Sí, sí. Porque lo que genera la comuna con recursos propios... No, no, no. ¿Se puede sostener la estructura del Estado comunal? No, no, no. Es el apoyo de la provincia. ¿Ya recibió los fondos de las primeras coparticipaciones, de la primera coparticipación? No, no, no. Está esperando. El que espera... El que espera... El que se espera. Bueno, así que un interesante desafío. Los primeros días, como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, y después como que, viste... Pero es trabajo y trabajo y trabajo, y bueno. ¿Charló con otros jefes comunales que... Digo, me decía, le pedimos una máquina a Mauricio. A Mauricio. Charlamos con... Con Carlos. Con Chavorini. Sí. Para que nos dé una mano a algunas cuestiones. ¿Esto es importante, la interacción así o...? No, no, sí que es importante, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, te marcan, viste, el camino a seguir. Que por ahí, uno dice, se cree que se las sabe todas, y cuando llega a la comuna, no es que se las sabe todas. Ahí están los amigos para dar una mano, ¿no? ¿Y del partido tiene apoyo? Usted es un hombre del Frente Progresista Civil y Social. Sí, 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 mucho apoyo, permanentemente. ¿Está bueno esto como para, digamos, de alguna manera ir resolviendo problemas? Sí, más te digo, fui con uno del partido a recorrer todas las oficinas de la Casa de Gobierno, así que... Se necesita alguien que vaya guiando en los primeros pasos. Pero sí, 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 indudablemente sí. Oscar, muchísimas gracias. Me imagino que le espero un año de intenso trabajo. Sí, sí, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Hoy, cuando termina el día, ¿qué es lo...? Digamos, más allá de esta cuestión de que me dice... Me preocupa la falta de orden que tenía la comuna. No estamos hablando de que falta dinero, pero si no sabemos a qué corresponde la cuenta... ¿Dónde estamos parados? Ese es el tema. La falta de orden es... Yo creo que soy muy... Sí, porque tiene una formación también... Claro. Tiene una formación académica militar o algo... Estuve trabajando años en... Claro, para ustedes el orden es... Es fundamental. Es fundamental. Sí, sí. Pero ya, como yo te decía, la parte informática ya está... Solucionada. Solucionada. Eso lo aquejaba. Me preocupaba, porque no veía... Es decir, que se anote en un cuaderno o que haya una caja, un tupper para obras, un tupper para agua potable. No es así. Un tupper para agua potable, para poner el dinero que entra de agua potable. No, no es así. ¿Tiene una caja registradora allí? Ahí, sí. En el banquito está la caja registradora. Nosotros tenemos la computadora... En el banquito le contamos a la gente que es una mini sucursal del Banco de Santa Fe. Del Banco de Santa Fe. Allí en el Banco de Santa Fe, en esa mini sucursal, se cobran impuestos y servicios. Impuestos y servicios. Bien. La idea era que, bueno, ahora informatizado todo, se pueda poner todo en un mismo lugar, pero después todas las aguas se van dividiendo. Claro, claro. Y así es. Así que, bueno, de a poco ya vamos sorteando obstáculos. Obstáculos. Bueno. Oscar, lo mejor para usted en este año. Gracias por su presencia, bueno, como medio de comunicación, a vuestra disposición, como para ir contándole a la gente de la región cómo marcha la vida de Matilde, ¿no? Que es una vida muy intensa, institucional, pero, bueno, obviamente con una nueva gestión, una nueva administración, hay algunos inconvenientes que van surgiendo o van saliendo a la luz. Tal vez estaban siempre y había una forma de manejarlos y ahora hay otra. Y seguro, seguro. Un poco más de orden. Eso es lo que se pregona. Digamos, eso es lo que usted cuando llega a su casa, que termina el día, dice, bueno, me encantaría que esto funcione así. Sí, sí, sí. Eso, que funcione de esta manera. Y va a funcionar de esta manera, pero bueno, hay que dar un tiempo. Un tiempo, seguro. Claro, esto me imagino que es como que alguien va a un trabajo y no sabe nunca cuánto va a ganar, ¿no? Pasa el tiempo y no sabe lo que ganó, no sabe lo que... Claro. Y a su vez va pagando cuentas. Claro. Es decir que llega un momento donde... A ver, agarra un mercadito. Claro. O un comercio que entra dinero, entra, pero no sabés o no tenés bien definido la cuenta, ¿no? Claro. El debe, el haber, cuánto entró y cuánto salió. Y bueno, así... Sí, 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 si no se tiene eso, no se sabe dónde uno está. No se sabe dónde está parado. Y bueno. Bueno, eso está encausado. Seguro está encausado y estamos... Eso por lo menos ya está solucionado. Era lo que más nos preocupaba. Para el 31 lo llamó a los amigos que lo impulsaron a meterse en el ruedo político. Sí, sí, nada. Sí, sí. Sí, sí, no, pero yo estoy... A ver, los primeros días sí me preguntaba, ¿para qué se me siente? Tenía una vida tranquila. Tenía una vida tranquila, estaba bien, pero te digo que me gusta. Me gusta y lo hago con dedicación, de buena voluntad, así que no, no me quejo. Está muy bien. Gracias, Oscar. No, gracias a vos y bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los sancarlinas. Bueno, muchas gracias. El doctor Oscar Rodríguez es el presidente comunal de Matilde. Con él estuvimos hablando a propósito de con qué se ha encontrado en la comuna. Una comuna que decía, bueno, tenemos dinero en la caja, pero no sabemos a qué corresponde. Porque es buena, son buenos los recursos, pero también tenemos una serie de deudas o falta de presentación de balance muy importante. Bueno, de todo ello deben ordenarlo, reordenarlo, reorganizarse, como para tratar de tener las cuentas bien claras. Y solucionando problemas cotidianos en esta historia. Ir emparchando. Seguramente en un par de meses ya se van a poder visualizar cuestiones más a mediano plazo. Seguramente ese es el objetivo. Gracias, muy gentiles. Hasta el jueves próximo a la hora 21, aquí en Nuestros Temos por Sintonía 15.